¡Hola soñadores! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Soleil y en esta ocasión os traigo un vídeo bastante corto, simplemente explicativo, de los premios Vlogmas. ¡Hola soñadores! La verdad es que cada año participan cada vez más Vlogs y la verdad es que estoy muy muy contenta porque es súper emocionante, me encanta. Así que bueno, este año os traigo la tercera edición, el tercer año y bueno, esta vez he decidido meter algún premio especial para que sea mucho más juguoso participar. Bueno, esta vez pues eso, meto uno de mis libros, si el bloguero ya lo ha leído pues meteré otro de mis libros y si los ha leído todos pues bueno, le mandaré el libro de otro autor. ¿Y en qué consisten los premios Vlogmas? Pues bueno, todos sabemos que los blogs son una parte muy importante en los libros, en los autores. Ellos son los que se dedican a reseñar, a dar su opinión, a mostrar a otros blogueros, a otros lectores qué les ha parecido en los libros. Y es una buena forma de, bueno, de averiguar cuál puede ser tu siguiente lectura, si ese libro es justo como a esa persona que tiene a lo mejor unos gustos o una afinidad muy parecida a la tuya, pues le ha gustado tal libro, seguramente te va a gustar a ti también. Así que bueno, es una buena forma de fomentar los blogs, son una parte muy importante en la vida de los libros y de los escritores. Y bueno, he decidido, como ya he dicho, otro año más para que podáis mostrar con orgullo vuestro blog y que podáis recibir un premio por ello. A ver, el premio va a ser... solo van a poder apuntarse los 10 primeros blogs, siento mucho este dato. Me encantaría que fuera ilimitado, que os pudierais apuntar todos los que quisierais, pero sería un follón a la hora de votar, sobre todo para jurado. Me daría mucha pena que tuvieran que votar a tantísimos blogs. Así que bueno, sería bastante complicado. Así que bueno, todos tienen premio porque recibirán una medalla virtual como el año pasado y esa medalla simplemente es personalizada. La podéis poner en vuestro blog y bueno, dirá simplemente pues el blog más elegante o el blog más divertido o el blog más cookie. Cualquier cosa que tenga finalidad con vuestro blog. Esa será una medalla personalizada. Y luego el primer blog que tenga más puntos va a recibir también el premio del ejemplar del libro en físico más otras cositas que le mandaré. Y por supuesto el distintivo de la medalla en digital de reina o rey del blog más. Esa es una medalla pues bastante importante por ser el ganador de todos los blogs. Y bueno, el año pasado fue Iceberg de papel, fue de Ani Valero. Y bueno, ella recibió muchísimas votaciones en público. Este año ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer de dos maneras. Primero voy a elegir a un jurado. Van a estar sobre todo escritores que voy a elegir y también algunos blogueros que por supuesto no vayan a participar porque si no sería trampa. Y bueno, ellos, el jurado se dedicará a votar, a repartir puntos a los blogs que más les atraiga, más les guste. Y bueno, se van repartiendo los puntos. Después haremos una segunda votación que será en público para todo el mundo, el que quiera votar al blog que más les guste. Ahí pues bueno, vosotros que participáis podéis ir fomentando, compartiendo mucho para que puedan votar más. Y bueno, pues simplemente eso. Ya se sumarán los puntos. Cada voto que haga el público será un punto. Y se sumará más al punto del jurado. Así tendremos dos formas de sumar los puntos. Y que sea de una forma que bueno, que todo el mundo tenga oportunidad de poder ganar. Que no sea simplemente pues bueno, que mi amigo y mis conocidos me voten y como tengo muchos amigos pues salgo ganador. No, simplemente que también el jurado pueda decidir. Así que me parece muy interesante que estén las dos formas. Bueno y simplemente eso, muy fácil. Vosotros solo tenéis que dejar el comentario y si queréis compartir. Pues eso, pasadlo bien en el proceso. Yo supongo que habrá nervios porque eso de los resultados se conocerá a finales de este año o a principios del año que viene. Porque es para el blog más de 2020. Así que bueno, yo os animo a participar si estáis interesados. Si no habéis llegado a tiempo porque ya se ha terminado el cupo. Hay ya blogueros apuntados pues lo siento mucho. Si queréis a lo mejor participar como jurado comentadme también porque bueno, estaría también muy bien. Así que soy bienvenido para cualquier cosa, ya sea para participar o como jurado. Comentadme por privado cualquier cosita. Y bueno, espero que os guste mucho esta tercera edición. Y nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis suscribiros si os gustan mis vídeos, si os gusta leer. Y si queréis estar atando de las novedades. ¡Chau! ¡Chau!